Bueno, continuamos ya en este último bloque de este programa con Saber y Sabor. Y bueno, hablando de temas importantes, Julio, contame, ¿cuáles son los próximos eventos que tienen organizados para ir mejorando el tema del trato? El próximo evento, bueno, el viernes, fue el precongreso Salta, previo al Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata entre el 23 y 25 de agosto próximos. Este es un evento multi e interdisciplinario, y lo llamamos así porque todas las facetas de la actividad gerontológica van a estar representadas con todas las actividades de cada una de ellas. Va a ser interesante, en los últimos dos años hemos podido reunir a 2.000 participantes en cada congreso y tenemos la expectativa de que este año sea aún superior. Es decir, ya no más las inscripciones que hemos tenido, que estamos teniendo, es significativa. Y el otro evento importante para nosotros, para toda la Argentina, es que Argentina fue elegida como sede del evento mundial, del Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría, que se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2021. Este evento fue elegido en el año 2013, ratificado en el 2017, y en el 2017 fue elegido el futuro presidente de la IAGG, un argentino, obviamente, el profesor doctor Ricardo Jauregui. Ah, que tuvimos. Exactamente. Y bueno, esperamos que este sea un evento que visibilice a nivel mundial la gerontología y la geriatría argentina. Qué bueno, Margarita, que Argentina sea el líder de esto, porque uno a veces dice que tenemos tantos problemas en este país que a veces vemos el corto plazo y no vemos el largo plazo. Pero qué importante que ya Argentina haya sido elegida para estos temas, porque por ahí Europa está más preocupada del envejecimiento. Nosotros somos un país que todavía está, pero bueno, muy bueno. Sí, bueno, pero nosotros también estamos en camino a ser un país envejecido ya. Este congreso, bueno, como decía Julio, va rotando de país de acuerdo a elecciones y bueno, en Corea se presentó también Australia y Holanda y bueno, fuimos nosotros los elegidos. Bueno, y ya falta menos, así que los invitamos a agendarse la fecha, junio del 2021, y hacer trabajos científicos, que es muy importante que nosotros mostremos lo que hacemos. Que se puedan presentar en este congreso. Que se puedan presentar en el congreso y que mostremos lo que se hace en la Argentina. De todas maneras pueden entrar a alguna página de la asociación. Sí, sí, por ahora está en la página de la sociedad. De la sociedad. Sí, sí, que es www.sagg.com. Y ahí pueden entrar directamente a congreso. Bueno, aquellos que estén de alguna manera relacionados con esta actividad, ya sean médicos o personas que estén relacionadas con la atención de adultos mayores, un buen evento para prepararse, para presentar proyectos. Y también aquellas ONG, aquellas fundaciones que también trabajan con mucho ímpetu para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Y bueno, no me quiero olvidar de la Fundación Ser Activo de Salta. Recuerden que está en la Belgrano, en General Güemes 434, donde está la Fundación Salta frente a la Policía Primera. Los cursos que se están dando para adultos mayores, de manejo de WhatsApp, del celular, de tablet, el gobierno, tanto nacional como el gobierno provincial, han entregado muchas tablets a las personas mayores. Bueno, el tema es qué utilidad le damos. No regalarla al sobrino o al nieto. Las tablets para que lo usen las personas mayores. Y en esto, Carlos, vos, de tu experiencia de Salta, ¿cómo ves este tema de que las personas mayores se puedan conectar, puedan manejar todo esto? ¿Cómo mejora la situación de la gente que por ahí, al no tener uso de esta nueva tecnología, se va aislando? Y teóricamente, quien está solo, quien va perdiendo ese contacto con sus amigos, y es muy importante en la vejez mantener los amigos, ¿no es cierto? No, por supuesto, sí. A ver, una de las cosas que uno debe tratar siempre de preservar son las redes, ¿no? Las redes de contacto, las redes de apoyo, la socialización. Me parece genial esta iniciativa de que los adultos mayores se amiguen. Algunos son muy expertos, ¿no? Sí, 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 algunos. Y hay otros que, bueno, digamos, nacieron en otros momentos, donde hoy es tan vertiginoso todo el avance tecnológico, que sienten que están un poco atrás, pero me parece genial esto de acercarles la tecnología para entrar, para conectarse, y trabajar sobre todo esto de la flexibilidad cognitiva, que charlábamos también fuera del aire, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo seguir entrenando? Porque el aprendizaje nunca se agota, digamos, ¿no? El aprendizaje puede darse en todas las edades, y eso está ya muy demostrado. Y como a pesar de que yo sea una persona grande, puedo seguir aprendiendo habilidades, y puedo aprender idiomas, puedo tener habilidades manuales, y está bueno también que la tecnología se meta también en este tema de aprender. Y si de alguna manera nosotros, las personas que trabajamos en la temática de personas mayores, podemos contribuir, bueno, también vos lo que haces de tu fundación, cuántas ONG, digamos, están trabajando también en estos temas, me parece que eso es muy valioso. Dejame agradecer un poco con el tema del Pre-Congreso. El Pre-Congreso, cuando lo pensamos allá en noviembre del año pasado, con Julio, digamos, personalmente creía que esto no se iba a dar, pero el apoyo de la sociedad y la voluntad de generar este evento fuera de Buenos Aires siempre ha estado, y a nuestros apoyos económicos, ¿no? Porque quien más ha sostenido todo esto, por ejemplo, fue el Consejo Económico y Social, que puso una buena cantidad de dinero para traer disertantes, para generar, digamos, los espacios, y entendiendo de que estas eran oportunidades para los salteños, es decir, fue una actividad no arancelada, todos pudieron acceder libremente, solo había que anotarse, y a nosotros nos dio la experiencia de armar un evento de estas características con disertantes de primer nivel, de primer nivel que estuvieron al alcance de nosotros, pudieron charlar con ellos en los pasillos, entrevistarlos, nosotros como organizadores tener la experiencia de interactuar con Julio, con Margarita, digamos, con Ricardo Yacú, hace mucho tiempo lo fui a ver, porque a mí me preocupó este tema, y bueno, él es un, se mueve mucho en estos temas, es muy interesante escucharlo. Y bueno, como todos son muy ocupados, Ricardo Jaure, Guimarga, cuando lo hablamos, yo me acuerdo que lo llamé Ricardo, le dije, mira, ¿te interesa venir? Y me dijo, sí, voy, voy, simplemente porque creo que Salta es linda, atrae, y bueno, y este era un evento que por suerte pudieron estar... No, y claramente, porque vos te movilizaste, y creo que eso es importante, que los profesionales de Salta también se preocupen por mejorar, por traer nuevos conocimientos, así que ya creo que eso es muy importante para Salta. Hoy, a través de los medios, de todo esto, de la nueva tecnología, estamos más comunicados, pero siempre es bueno el trato persona a persona, ¿no? No es lo mismo escucharlo a Margarita o a Julio en un video, que tenerlo acá personalmente en Salta, con la experiencia, por supuesto, que tienen ustedes y con todo lo que se puede transmitir, y seguramente se van a llevar algo de Salta, seguramente van a... porque el país es bastante distinto en su cultura, claramente no todos los adultos mayores tienen la misma cultura y las mismas ganas y cosas para hacer, así que seguramente se han enriquecido también ustedes. Sí, sí, también, por supuesto. Salta tiene una plusvalía, los salteños. Y el vino. El vino, no, pero los salteños, los salteños. Claro. No, por eso, yo desde acá siempre y desde este programa, tratamos de hacer llegar esto, a quienes hoy están escuchando este programa y recién se han jubilado, bueno, a moverse, a tratar de buscar, tener forma de aprender nuevas actividades o seguramente de brindar su experiencia y su conocimiento. A veces yo veo que los medios de comunicación, todo, de alguna manera, no permiten el crecimiento de las personas mayores. Dice, a pesar de tener tal edad, se recibió de abogado. Digo, no hay edad para estudiar, no hay edad para correr, no hay edad para hacer actividades. O sea, si yo tengo ganas y tengo claro qué es lo que quiero hacer, seguramente las metas se pueden lograr, independientemente de la edad. A cualquier edad y en cualquier época. Goya, el pintor, a los 86 años, descubrió la serigrafía y en lugar de firmar Goya, como lo hacía habitualmente, puso, aún aprendo. Claro, bueno, qué lindo mensaje, ¿no? Para aquellos que escuchan y que por ahí no se sienten con las ganas de salir, bueno, siempre hay tiempo para... Y acá en Salta hay, tiene actividades, tiene la Universidad de la Tercera Edad, hay muchos centros jubilados. Bueno, tratar de buscar algo seguramente que a usted le gusta, lo puede hacer y la va a motivar, le va a dar un motor de decir, ¿por qué me levanto todos los días? Y sobre todo, yo siempre digo, las tareas solidarias, hoy quien puede ayudar, no solo ayuda a otra persona, sino se ayuda a uno mismo, ¿no? Sí, sí, las tareas de voluntariado son importantes y también lo intergeneracional, porque hay personas mayores que pueden ayudar a chicos, orientarlos, hacer mediaciones de conflictos, un montón de cosas pueden hacer, enseñarles a leer, a escribir a gente pobre. Hoy se dice que por estos tiempos se vive esta experiencia de que cuatro generaciones conviven al mismo tiempo, ¿no? Claro. Bueno, digamos, de la bisabuela hasta el bisnieto, digamos, eso no se daba hace 20, 30 años atrás, y eso es una experiencia, digamos, que debe enriquecernos y hacernos crecer a todos, desde los adultos mayores como generadores de identidad en nuestros nietos o bisnietos. Sí, yo tengo la suerte de tener mi padre y mi madre y tienen 30 bisnietos, y lo viven. Entonces, eso hay que aprovechar. Ahora, el contacto intergeneracional es importante, porque estas nuevas tecnologías, a veces uno ve que los chicos están hablando y en vez de hablar con una persona mayor, están con el celular. Entonces, dejar en algún momento el celular y poder tener este contacto intergeneracional es muy importante. Bueno, yo les quiero agradecer a quienes nos visitan, sobre todo, que hayan, sé que han tenido una jornada bastante movida, que se hayan, no hayan permitido estar en este programa, sobre todo a Carlos, quien ha sido el que ha movilizado esto, y sé que, porque en Salta no es fácil. Esto no se hubiera hecho sin el apoyo de muchas personas, que no la han olvidado de nadie, y con, digamos, siempre la tutoría, digamos, de la sociedad. Bueno, pero es importante movilizar eso, y sé que has trabajado mucho en eso, entonces, reconocimiento desde acá a tu labor, y sé que esto va a beneficiar a muchas personas mayores. Bueno, y a ustedes nada más que agradecer este tiempo que hemos concurrido y hemos hablado de temas que seguramente a ustedes les han interesado. Ahora solamente les voy a pedir un brindis, que tengan un buen regreso. Gracias. Y muchas gracias por la recepción. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, y despedirnos de ustedes, como siempre, hasta el próximo domingo, ya con la presencia de Sergio Terán. Muchas gracias.